Voy a tratar de grabar colémbolos. Aquí hay, pero son tan chiquitos y se esconden en natural. Aquí anda uno. Se esconden rápido porque hay muchos depredadores. En este momento hay muchas hormigas en este lugar. Entonces ellos se van a esconder. Aquí anda uno. Uy, si son difíciles de ver. Aquí andan arriba de la pascarita. Son pequeñísimos. Esa es la cercana, también se me arranca. Me veis, se esconde. Uy, peliquita. Difícil de encontrar. Si son pequeñísimos. Voy a ver si podemos contármelo. Hay mucho. Oye, arañitas. Los colémbolos son hormigas que son depredadores. Y ellos están con... Ahí está el blanquito. Ahí. Esos blanquitos pequeñitos. Los podemos comparar con piojillos. Esos son los colémbolos. Ahí se ven. Lo vieron. Y se esconden con rapidez. Son las migas. Lleguen los colémbolos. Ahí está. Es que les quedo... les quedo viendo. Son muy chiquitos. Ahí se ve. Al menos ahora lo captamos. Anda otro. Y otro. Ya. Con eso queda suficiente para ver los colémbolos.